Kratos, el gran general espartano, fue finalmente derrotado. Enloquecido, torturado y desorientado, el guerrero se vio atrapado como una mosca en la red de las furias. Nunca, nunca más. Hola, Kratos. ¿Qué ocurre? Sí, pareces confuso, Kratos. ¿Te cuesta recordar el tiempo que hemos pasado juntos? Sí, mi hermana. Fue una grosera al interrumpirnos. Alecto nunca sabido comportarse. No pasa nada. Sé muy bien cómo enseñar. ¡Respeto! Por lo que has tomado, te debo eso. ¡Suscríbete al canal! ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Tu vida no significa nada. Ningún mortal me hará caer. Te crees especial porque eres delicio, pero... ¡No eres nadie! No. ¡Aj?! ¡Gracias! ¡Ares es un necio por querer recuperar! ¡Lo que hagas! ¡¡CABRE COGERAS!!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Lucha como no tenéis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres un mero mortal! ¡Ni menos! ¡Perecerás en tus intentos por liberarte! ¡Suscríbete! 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 ¡Soy inocente! ¡Los dioses me han abandonado! ¡Somos todos inocentes! ¡Cierra el pico! ¡Está infectado! ¡Estamos todos envenenados! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡A ver cómo te las arreglas contra el Hecatón, Kiro! ¡A ver cómo te las arreglas! 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 ¡No puedes derrotarnos! ¡No puedes derrotarnos! ¡A ver cómo te las arreglas! 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 ¡A ver cómo te las arreglas!